Otra opción interesante es el Círculo de Arte de Toledo, Arte y Copas. Esta es una antigua iglesia mudéjar que fundara Alfonso VI cuando tomara la ciudad a los árabes. Fue en la Edad Media la iglesia de la Inquisición, era la capilla de la Santa Inquisición. La idea surge a partir de un grupo de artistas en torno a la creación en clave de arte contemporáneo y una ciudad que toda ella es un museo, que vive de un pasado glorioso pero que merece un presente y desde luego un futuro encomiable en temas de cultura y de arte. Estoy muy harta de la belleza formal, lo que se dice, cómo tienen que ser las caras, ahora la gente se opera para ponerse todas igual, etc. Y cuando vas haciendo una pieza te das cuenta de que ahí hay belleza también y no tiene por qué ser esos cánones. Me he dado cuenta, trabajando con esto, que la nariz imprime mucho carácter a una cara. Haces una nariz en su sitio y sale un personaje, ¿sabes? Y en realidad ha sido el trabajo este un poco eso, buscar personajes. El que lo mira imagina cosas, imagina una vida, imagina unos hechos, imagina una biografía. Sí, todo esto está inspirado el equipamiento interior en lo que era el mobiliario típico de las iglesias antiguas. Esto es una especie de capilla, ¿no? A este elemento le llamamos el confesionario y este puede convertirse tanto en una cabina de proyección o la mesa en su interior, donde un escritor que esté presentando un libro, pues tenga bien dedicarle cada uno de los ejemplares adquiridos esa tarde de turno a los que vengan a admirarle y aplaudirle la reciente creación. Venga. Ah, o sea que aquí te sientas, ¿no? Aquí, en esta banqueta. Porque la silla no está tan bien en esta. O sea, imagínate, soy Vargas Llosa, si quieres te firmo algo, eso es un poco ridículo. No, pero oye, buena idea esto de… Lo tenemos montado. Así, esto es otra cosa, esto es otra cosa. Aquí viene cualquiera, ¿eh? ¿Para qué programa es? Que te firmo. Bueno, fue muy bien.